y aquel que con devoción celebre esta fiesta yo le prometo que conseguirá en esta vida remisión de todos sus pecados y en la otra la vida eterna el ángel del señor anunció a san joaquín y maría fue concebida sin pecado original dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de la muerte amén salve liberadora de los hijos de eva que aplastaste la cabeza del enemigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y la madre del verbo nació de santa ana y la redención amaneció 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 para nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén o maría sin mancha de pecado original ruega por nosotros que recurrimos a ti o dios que por la concepción inmaculada de la bienaventurada virgen maría preparaste a tu hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu hijo la preservaste de todo pecado concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todo pecado por jesucristo nuestro señor amén ave maría purísima sin pecado concebida amén 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 amén